Te quiero contar un secreto de familia Y ahí le cuenta la historia Corrimos por Chile en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, creo que se dice En la primera Olimpiada nosotros, el Comité Olímpico de Chile no existía Y tomamos el lugar de Luis Ubercazú de la misma manera como él lo había hecho 100 años antes Estadísticamente está comprobado de que estuvo ahí No basta simplemente estar inscrito, es necesario haber competido Ellos argumentan que no se puede incluir oficialmente a Chile la nómina de países que participaron en lateras de 1896 Las crónicas de la época son confusas, el archivo no es un archivo de un volumen grande Si la fotografía me da ese tipo de detalle yo puedo analizarlo y cotejarlo y compararlo Fue, fue, de todas maneras Cuando yo competí por Francia y competí por Chile, en el caso de ellos yo competiría por Chile Fue, fue, de todas maneras